En las horas de los resultados de la encuesta que difundirá Unitel, el candidato a diputado por Creemos, Gualtieguis, aseguró que este partido cuenta con mayor respaldo del que reflejan los estudios sobre intención de voto. Los resultados de la última gran encuesta se informará hoy en el programa Así Decidimos, que será transmitido por la red Unitel. El candidato a diputado por el partido de Creemos se refirió al tema. Las encuestas es de los políticos viejos tradicionales que quieren conseguir así el voto. Nosotros lo decreemos, conseguimos el voto así en las calles, como lo está viendo, con el apoyo de la gente, porque somos gente que luchó junto a su pueblo boliviano y el pueblo va a recompensar esa lucha. A una semana de las elecciones, los candidatos tienen hasta 48 horas antes de la votación, donde rige el silencio.